Música Música Fuma, dronco Fuma, la pinta y la paz Fuma, el alba Yo necesito leer ¿Leeer? ¡Qué grande eres, tío! Yo también necesito leer ¿Quiere que dar? ¡Pero voy a estar! ¡Fugo, fugo ya! ¡Eso! Leer los contadores Leo contadores Es contadores ¡Qué grande eres, tío! ¡Qué grande! ¡Dali! ¡Dali! ¿Qué pasa, tío? Mira el poli ¿Qué poli? Sí, tío, el poli El guripa El monillo El madero El power El raje El peluquín El piccolo El guripa ¡El estufa! ¡El poli, tío! ¡Qué cabrón! ¡Bajo los represorias del sistema, colega! ¿Cómo va a echar este pavo de aquí, no? Claro, pues venga Aguanta, colega ¿Qué haces? ¡Eso es mi amigo! Sí, 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 sí ¿De arriba? ¡Eso es un poli, colega! ¿Un poli? Sí, es un poli Te has traicionado, colega ¡Venga, hombre, para la puta calle! ¡Echa! Ofelia Necesito tu ayuda No puedo ser más patético Y encima he consumido sustancias Y no he conseguido mi objetivo Ni siquiera me he acercado al contador No seas tan duro contigo, Fausto ¡Eres un héroe! Has entrado donde sos sinvergüenzas Jugándote el tipo ¿Y de qué me sirve todo eso, eh? ¿Y de qué? No es suficiente con hacer Hay que cumplir los objetivos ¿Y qué pensará mi padre? ¿Eh? No puedo ser el tonto Soy un inútil Tengo que hacer algo No me puedo pasar la vida siendo un pelele Ofelia Tengo que leer el contador Cuenta conmigo Fausto Ophelia Esta es la nuestra Venta conmigo Cuidado No sabemos si hay cámaras No sabes si hay cámaras No sabes si hay por Vegetar No me puedeslear No sabes si hay aquí ¡Mmm! ¡Los ladrones! ¿Qué hacen ustedes ahí? ¡Estaba leyendo el contador! ¡Los lectores humanos serán sustituidos por máquinas! ¿Máquinas? ¡Máquinas! ¡Aportiza usted! ¡Máquinas! ¡Máquinas! Quedan tres, dos, uno... ¡Se apagó la luz! ¡Máquinas! ¡Más! 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 Ophelia, hija mía, ¿qué has hecho? Las máquinas fallan. ¿Tú? Las luces no se apagarán nunca. Las luces no se apagarán. Las máquinas también fallan. Gracias, Ophelia. Gracias, Ophelia. Gracias, Ophelia. Gracias, Ophelia. Gracias, Ophelia. Gracias, Ophelia. Gracias, Ophelia.